Gateway está bien, en mi opinión es mejor que Spiro, pero el tema de la migración no favorece a los carnívoros juveniles y crecer sigue siendo una gran molestia. Porque las migraciones está diseñado para tener los santuarios, que se agregarán muy pronto. Hola Kissen. ¿Tienen planes de dar a los dueños de servidores comunitarios la capacidad de otorgar a los jugadores ciertas mutaciones en el futuro? Las mutaciones deberían ser personalizables, de modo que puedas incluir las que desees y excluir las que no quieras. ¿Se podrán alterar los valores? Muy segura que sí. ¿Sabes si los humanos tendrán un bug o algo similar? Probablemente algo similar. Estuve pensando en eso el otro día. Kissen. ¿Hasta qué distancia podrán ver los dilophosaurios con su visión nocturna? No sé en unidades, pero creo que tendrá la mejor visión nocturna del juego. Hola Kissen. Estoy muy emocionado por ver que el Maya se acerca en el horizonte. ¿El equipo ya ha decidido cómo será su jugabilidad, o es algo que aún tienen que discutir? Discutimos ese tipo de cosas con mucha anticipación. Lo único que queda cuando trabajamos en una versión yugable es decidir que se mantiene y que se descarta. Ah, entiendo. ¿Hay algo que puedas compartir con nosotros? En este momento, no, pero será más formidable que en la versión anterior, pero eso es algo que se da por sentado. Hola Kissen. Me encantaría saber si están pensando en realizar cambios en la visión de la cámara para el Troodon, ya que en Gateway es realmente imposible ver nada con ese campo de visión, mientras que otros dinosaurios pueden seguir fácilmente tus movimientos, porque pueden alejar bastante la cámara. Realizaremos cambios en la vista de la cámara para todos los dinosaurios. Cuando el Ipsilófodon obtenga la habilidad de escalar, ¿tendrá una mejor capacidad de escalada que el Herrerasaurus o no? No. Hola Kissen. ¿Puedes decirnos si el Troodon va a recibir algún cambio? Parece que va a ser completamente opacado por el Dilo en prácticamente todos los aspectos. Sí, estará recibiendo algunos cambios, pero no por esa razón. ¿El espinosaurio tendrá alguna debilidad? En su arte conceptual se muestra como extremadamente poderoso. Ninguna criatura gana por defecto. La vigilancia y la habilidad también desempeñan un papel. ¿Se agregarán nuevos dinos al Horde Test? Tal vez. Entonces Legacy está finalmente llegando a su fin, ¿verdad? No se puede decir que no le hemos dado suficiente tiempo. Kissen, si puedes decirlo, ¿en qué momento Ebrima se convertirá en la versión principal? Pronto. Oh, Kissen, ¿alguna vez considerarán agregar acuáticos? Es decir, ¿animales completamente acuáticos? Me encantaría ver a un Mosasaurio. Entiendo si quieren centrarse primero en las criaturas terrestres. No. Si incluimos acuáticos, sería con un conjunto completo de criaturas totalmente acuáticas o semiacuáticas y un mapa acuático, lo cual no está en los planes cercanos. ¿Están confirmados los bosques de secuoyas Dead Worlds para la versión oficial de Gateway? Sí, iremos a incluir los bosques de secuoyas. Kissen, ¿puedes profundizar un poco más acerca de las mutaciones? Todavía estoy un poco confundido acerca de lo que son. Son rasgos que mejoran a tu criatura y se obtienen mientras vas jugando. Siempre están vinculadas a tu dinosaurio actual o tienen algún tipo de permanencia. Y no me refiero solo a llevarlas a la siguiente generación después de poner huevos, sino algo más genuinamente permanente. Depende del tipo de mutación. Kissen, ¿van a pedir fotos de Brima para la tienda de Steam? ¿Cómo hicieron con Legacy cuando actualizaron la página de la tienda? Solo por curiosidad. Probablemente sí. Kissen, ¿hay planes de agregar efectos visuales a las alucinaciones de los Dilo, en lugar de que simplemente desaparezcan sin más? Sí, habrá un efecto. Kissen, ¿cómo será de diferente el Kentrosaurus en comparación con el Stegosaurio? Tamaño, velocidad y habilidades. ¿Puede el Carno derribar a un diablo si no está bloqueando con el Sparring? Sí. Hola Punch, ¿la visión nocturna del Stress Test es la versión final? En su mayor parte, sí, aunque los rangos de varias criaturas se pueden ajustar según sea necesario. Punch, tengo una pregunta sobre el futuro de Legacy. Se dijo hace mucho tiempo que iba a ser eliminado por completo, pero hace un par de meses se dijo que se trasladaría a una versión separada, dejándolo como una opción en caso de que algunos usuarios quisieran volver a Legacy. Mi pregunta es, ¿qué sucederá realmente con Legacy? ¿Será eliminado por completo o se mantendrá como una versión separada donde se podrá jugar? Eventualmente será eliminado por completo. Primero, sin embargo, es probable que exista como una rama separada cuando Ebrima se convierta en la versión predeterminada. Pero no sería un caso en el que Legacy simplemente desaparezca de repente, proporcionaríamos esa información mucho antes de que desaparezca definitivamente. ¿Los domos son los santuarios, no? No, los santuarios son un tipo especial de bioma que se puede encontrar en todo el mapa. ¿La anidación se está ajustando o examinando en este momento? No en este momento, pero tendrá algunos cambios que están relacionados con otras mecánicas que están en desarrollo. Hola Punch, ¿los cambios recientes en la recuperación de la estamina se han establecido definitivamente? ¿O habrá ajustes en ciertos dinosaurios? Es probable que ciertos dinosaurios reciban ajustes, como hemos mencionado antes, combinados con los ajustes de la velocidad de trote y demás, pero en general, el cambio ayudará a reducir el ritmo del juego y desalentará a las personas a correr descontroladamente. Siento que la reducción de comida y agua podría necesitar ralentizarse si todo el ritmo del juego se desacelera. No sé cuál es su posición sobre eso. Estamos explorando cosas de ese aspecto. Hola Punch, ¿serán todos los santuarios la misma cosa, los mismos modelos, o serán diferentes dependiendo del bioma zona en la que te encuentres? En la primera versión, sí. Sin embargo, en el futuro es probable que vean la incorporación de santuarios en todo el mapa en diferentes formas. Por ejemplo, un santuario para animales con preferencia acuática probablemente no se encontraría en un pequeño bosque de cicadasias. Interesante. También tengo otra pregunta. Dondi dijo que posiblemente el herrerasaurus comenzaría su fase de pruebas la próxima semana. ¿Significa eso que los stress testers serán los que recibirán al herrerasaurus para probarlo? ¿O también la rama pública de Lorde Testing? Sería en la rama pública de Hortesting. ¿Los santuarios básicamente harán que los dinosaurios adultos nunca vean realmente juveniles en el mapa? No realmente, ya que no estarán allí hasta que sean adultos. Son un lugar para que los que spawneen encuentren comida y relativa seguridad de criaturas más grandes hasta que sean lo suficientemente grandes como para que las abejas comiencen a notarlos. Los jugadores no tienen que ir a estos lugares, pero son una buena opción. ¿Acaso los recién spawneados de dinosaurios grandes como estegosaurios y tiranosaurios? ¿Serán lo suficientemente grandes para ser notados por las abejas desde el principio? No puedo decir nada sobre el tiranosaurio todavía, pero estegosaurios recién spawneados podrán ir allí. ¿Se ha añadido ese efecto de desvanecimiento para las alucinaciones del Dilo? Dondi lo describió como algo similar a la desintegración de polvo de Thanos. Todavía no está agregado, y sí, es similar a ese estilo de desintegración de polvo al estilo de Thanos. Aunque tenemos los efectos visuales listos. ¿El combate de sparring servirá para algún propósito en el futuro, además de ser una mecánica interesante? Quizás roles de liderazgo o algo así. Algo que nos gustaría es que los jugadores puedan obtener ventajas de los combates, de modo que tengas una razón para realmente ganar y participar en ellos. ¿Los animales tendrán mecánicas para afilar cuernos garras? Es algo que nos gustaría hacer en algún momento. ¿El Pachi también tendrá la mecánica de sparring? Es ciertamente posible, pero no es un plan en este momento. ¿Tienen pensado hacer que los teranodones se les imposibilite el volar en las tormentas? Es algo que podríamos ver en algún tiempo. ¿Asumo que esto significa que el Herrera se lanzará con Gateway? No. ¿Y no? ¿El Herrera podrá derribar a un máquinanico que의ja? No. ¡No! ¡No! ¡Cárgan, Karejo! ¡No! ¡Gracias!